True Balance Lotion de Evolve, una loción hidratante matificante para una piel en equilibrio enfocada a la piel grasa y mixta, el último tesoro que nos ha brindado Evolve. La piel grasa y mixta pide a gritos estar en equilibrio. Puede sentirse deshidratada aún siendo grasa, sus poros se agrandan y los brillos explotan por todo el rostro y encima la contaminación diaria congestiona la piel y empuja a un envejecimiento prematuro. Para todos estos motivos ha nacido True Balance. Para conseguir este equilibrio una piel en una textura muy refinada y evitar todos los efectos de la contaminación y para todo ello tenemos cuatro ingredientes que van a trabajar en sinergia. El primer ingrediente son las células de la planta de jengibre. Reduce la aparición de poros con un efecto matificante, reafirmante y hidratante. El ácido hialurónico pone también su granito de arena con la hidratación y la producción de colágeno dando la apariencia de una piel muchísimo más joven. Los péptidos africanos de moringa son los encargados de proporcionarnos esa protección contra la contaminación a la que cada día tenemos expuesta nuestra piel a la vez que la va purificando para evitar la apariencia de estos poros. Y el extracto de aguacate que reduce la sobreproducción de aceite al inhibir una enzima productora de aceite que es la 5-alfa reductasa. Ese aspecto brillante en tu zona T ya puedes despedirte de él. En un mes tu piel será capaz de conseguir el equilibrio que necesita para lucir sana, sin brillos, ni poros, ni granitos ocultos. Alcanza el equilibrio con esta maravilla.